Los cabos continuará siendo líder en la industria de tiempos compartido toda vez que compite ya con el mercado internacional al registrarse ventas muy altas, pero sobre todo calidad en el servicio coincidieron los empresarios locales Alberto Coppel y Eduardo Sánchez Navarro durante la convención anual de la Asociación de Desarrolladores Turísticos realizada en este destino turístico. Los cabos es un destino turístico que junto con Cancún lideran el turismo en México y ni se diga en el sector de tiempo compartido. Muy poco. Entonces el tiempo compartido es muy importante para los destinos. En los cabos en particular el porcentaje de cuartos de tiempo compartido con relación a la hotelería es muy alto, cosa que es bastante buena. Qué bueno que hay muchos cuartos de tiempo compartido y yo creo que por ello, siendo los cabos uno de los, probablemente el primero o el segundo lugar a nivel nacional, pues es el lugar idóneo para hacer una convención de esta naturaleza. Y claro que es importante para que la gente se dé cuenta de los beneficios y de las oportunidades. Para Tribuna Digital informó Guillermina de la Tova.